Meta, la compañía propietaria de Facebook e Instagram, anunció el lunes que prohibirán sus plataformas a nivel mundial los medios de comunicación estatales rusos como RT, Rosilla, Segotnia y otras entidades relacionadas. La empresa de Mark Zuckerberg afirma que los medios habían llevado a cabo operaciones encubiertas de influencia online a interferencia extranjera. La prohibición supone una escalada en las acciones previamente tomadas por Meta contra los medios estatales rusos a los que ya había limitado su alcance y había prohibido publicar anuncios.